Los partidos políticos se encuentran en su peor nivel de desaprobación ciudadana, afirmó el presidente del Gabinete de Comunicación Estratégica, Lievono Sáenz. Yo creo que en el tiempo que nosotros hemos medido y en el tiempo que han medido otros en el pasado, que nosotros hemos estudiado, la crisis más grave ocurre ahorita. ¿Qué dice la gente o cuáles son los motivos para desaprobar a los partidos? ¿Esto lo midieron o lo han medido? No lo medimos en esta encuesta, lo hemos medido en otros ejercicios. La gente siente que los partidos se alejaron de la ciudadanía, empoderaron a las cúpulas y el ciudadano se quedó afuera. Al presentar la encuesta nacional 2017 con la cual GCE mide la satisfacción y el descontento de los mexicanos, resultó que el 51% de la ciudadanía no se siente cercana con algún partido político y solo el 17% se siente muy cercano a estos. Con imágenes de Locas, información de Marco Antonio Martínez, Agencia Cuadratín México.